Vamos con más información. El expresidente Donald Trump no ha confirmado si se va a postular para la Casa Blanca en el 2024, pero ya tiene 102 millones de dólares en donaciones para su campaña, algo que ningún expresidente había conseguido. Así es, Nacho. Además, así lo está asegurando un nuevo informe hecho por el comité político que asegura tener esa cantidad, pero imagínate, en efectivo. El equipo de Trump afirma que de ese total ha recaudado 82 millones únicamente en los últimos seis meses.